al tomar la pastilla anticonceptiva es posible que aparezcan algunos efectos secundarios. Sin embargo, no todas las mujeres los presentan y en muchos casos ocurren de manera temporal. En caso contrario, si no han desaparecido después de unos meses, lo recomendable es consultar al especialista para que así pueda prescribir otro, otra píldora anticonceptiva diferente. Entre los efectos adversos de la píldora anticonceptiva destacan los siguientes. Dolor de cabeza, sensibilidad y molestias en las mamas, ánimo deprimido, cambio de humor, irritabilidad, mareo, náuseas y vómitos, diarrea, cansancio, aumento de peso y sangrado irregular. Además, uno de los riesgos más importantes de tomar anticonceptivos orales combinados es el riesgo aumentado de presentar coágulos sanguíneos arteriales o venosos. Es por ello que el especialista debe comprobar que no existen antecedentes ni factores de riesgo para esta complicación antes de prescribir este tipo de anticonceptivos. Por todo ello, es muy importante acudir a las visitas de seguimiento pautadas por el ginecólogo cuando se toma la píldora anticonceptiva.